Marita Barreto también ha tenido una derrota, igual que Liz Patricia Benavides. El cuarto juzgado constitucional le ha dicho a la ex coordinadora del equipo de fiscales contra la corrupción en el poder, no Marita, no te doy la medida cautelar que estás solicitando contra Liz Patricia Benavides. El recurso, como saben, fue presentado y argumentado por su abogado, Luciano López, en el marco del operativo Valkiria 5, que como saben se realizó el lunes pasado. Ok, así están, decisiones judiciales, insisto, cuestionables, sí, 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 claro, claro. Y que nos parten en dos, el Tribunal Constitucional decidiendo una cosa por encima de lo que ha dicho la Corte Interamericana, la Junta Nacional de Justicia decidiendo separar provisionalmente a Patricia Benavides. Algunos dicen aquí no se ha cumplido el debido proceso, otros en este caso no se ha cumplido el debido proceso. Pero todos surten efectos inmediatos. Ya Fujimori está en la casa de su hija, por ejemplo. Y me imagino que hoy, en cumplimiento de la disposición administrativa de la Junta, la señora fiscal de la Nación suspendida, Liz Patricia Benavides, tendrá por supuesto que dejar el cargo.